Y diga con nosotros Dios eres el más grande y digno de alabar Yo vengo hoy a tu presencia Yo vengo a tu presencia a adorar Yo doblo mis rodillas ante ti Alguien que me adore hoy aquí Diciéndole Dios Eres el más grande y digno de alabar El que me ayuda al enemigo derrotar El gozo, el gozo de mi vida Ahora sí levanta tu voz Lo más fuerte que pueda diciéndole Señor Yo quiero, yo quiero Señor yo quiero levantar mi voz Y quiero agradecerte Señor confío en tu grande amor Solo tú Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Una vez más Señor yo quiero levantar mi voz Señor yo quiero levantar mi voz Y quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor yo quiero levantar mi voz Señor yo quiero levantar mi voz Vamos dile solo tú eres Dios Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Ahora sí levanta tu voz 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 Solo tú Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas Una vez más Una vez más Una vez más Cuando Adonada tu voz Levanta tu voz Y Señor confiamos En tu我的 use Yo acepto Y solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi ser Oooo Alguien que sepa Que Dios lo está transformando Solo levanten sus manos Quiero dejar esta palabra sobre ti Dice el profeta Joel, que después de todo esto Después de la restauración, después de que Dios restituye Después de que Dios levanta ministerios Entonces dice, Él será el que llenará de su gloria a toda la tierra Y mis jóvenes volverán a profetizar, dice la palabra ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten su mano A ver, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levanten su mano Solo tienes que amar al Señor, tu Dios sobre todo Porque empezarás a hablar de parte de Él Y no quiere decir que te pararás en un púlpito necesariamente Pero tu boca hablará las palabras que vienen de Él Y dice la misma profecía que los ancianos Aunque tengas más de 50, 60, 70, 80 y 90 Volverán a tener sueños de parte de Dios Alguien lo puede recibir para su familia, para su casa Si eres niño, joven o anciano La gloria de Jehová será la que llene tu casa Y en el nombre de Jesús levantando tus manos Recibelo para ti Ahí está la gloria de Dios sobre ti Gracias Señor por lo que estás haciendo En cada hogar, en cada casa Hombres, mujeres, niños, adultos Veremos la gloria de Dios Y te daremos a ti toda la gloria Toda la honra Porque solamente tú eres digno Jesús Amén Aleluya Muchas gracias Lo despegamos con fuerte aplauso esta noche Fuerte aplauso Alguien todavía puede gritar un fuerte amén Muchas gracias hermano Juan Carlos Alvarado Que el Señor lo bendiga Que el Señor lo guarde Y que el Señor haga prosperar Cada día más En todo lo que Él ponga en sus manos